¿Qué se siente representar a Argentina? Es un placer y un honor representar a mi país. Es un orgullo inmenso poder representar a tu nación. Es un orgullo representar a mi país. Es un orgullo muy grande y estoy muy feliz de hacerlo. ¿Cuáles fueron mis representaciones internacionales? Caballos compartidos Paraguay. El sudamericano de Chile. Gracias por el apoyo, venganos a alentar al capricho. Gracias por el apoyo, venganos a ver al capricho. Gracias por el apoyo, venganos a alentar al capricho. Gracias por el apoyo, venganos a alentar y a ver al capricho. Gracias por el apoyo, venganos a alentar al capricho.